¡DAME TU PODER! Sol manda el fuego Que queme el miedo De perder el juego Si la veo Hoy no puedo Hoy no pienso Soy un pobre adicto Un enfermo Sol manda el fuego Que queme el miedo De perder el juego Si la veo Hoy no puedo Hoy no pienso Soy un pobre adicto Un enfermo DAME TU PODER DAME TU PODER Mi Comatible Un enfermo Confeita Cuatro Un enfermo Un enfermo Un enfermo Voy a vivir, no voy a rendirme Y si estás conmigo, ¡es posible! Dame tu poder, ayude mi venced Quiero escapar de mi pena de muerte Dame tu poder, sacude mi venced Quiero escapar de mi pena de muerte ¿Estás bien? Sí De la nueva 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 Dime tu poder, sacude mi vencedor